Desde que el duque de Edimburgo falleció, la Casa Real Británica se ha llenado de angustia al despedir a uno de sus más longevos miembros. De todas formas, el Palacio de Windsor se ha visto bastante concurrido y movilizado porque son muchas las cuestiones de las que ocuparse. Por un lado, este sábado se celebrará el funeral del duque de Edimburgo y hay cosas que ajustar todavía, y por otro, porque una infinidad de personas han querido visitar y darle el pésame a la reina Isabel que es la más compungida por este hecho. Podría pensarse que los más cercanos a la reina Isabel luego del fallecimiento del príncipe Felipe serían los príncipes Carlos y Guillermo, hijo y nieto de la monarca respectivamente, pero en realidad hay otra presencia en la Casa Real Británica que llama mucho la atención. Se trata de Sofí, una de las nueras de la reina, la esposa del príncipe Eduardo, con quien mantiene una muy cercana relación. La duquesa de Sussex ha sido el apoyo incondicional de Isabel II con la partida del duque de Edimburgo y es habitual que se la pueda ver entrar y salir del castillo de Windsor todos los días. Si bien Sofí no había sido vista con muy buenos ojos cuando entró en la familia real, hoy los más allegados confirman que la duquesa se ha vuelto una fuente muy importante de consuelo para la monarca. Sofí de Sussex se había visto implicada en un gran escándalo cuando fue engañada por un periodista que se hizo pasar por un posible cliente y la grabó con una cámara oculta hablando de muchas cosas, pero las más polémicas eran sobre la matriarca y el primer ministro Tony Blair. Sofí de Sussex se ha destacado por su profesionalismo y discreción que con los años llegaron a conquistar el corazón de la reina Isabel. La duquesa ha viajado por muchos países del mundo por acciones solidarias en representación de su suegra. Sofí de Sussex se ha destacado por su profesionalismo y discreción que con los años llegaron a conquistar el corazón de la reina Isabel.